Para ti y para todos los corazones enamorados, vamos a recordar estas canciones de recuerdo. ¿Qué voy a decir? ¡Así! Para todos los corazones enamorados, los amores a primera vista, aquí me canta la auténtica reina del santo oscureño, solidar, tu tierna morenita. Y no en el mundo, nacido de la canción llamada Boquita, Boquita de Caramelo, tienes la Boquita de Caramelo, esa Boquita de Caramelo, como me gusta, como me encanta, que sé. Ojos de fuego y boquita de caramelo, cuando caminas siento yo desfallecer. Ay, 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 amor, amor como tú no hay, quedaría por tu amor y tenerte junto a ti. Cuando caminas todos suspiran por ti y siento celos cuando tú ríes con el alba hasta ya, amor. No resistas tu ansiedad, esa que te puede amar, serás mío, solo mío. Boquita de Caramelo, para ti, Willy Quispe Torres, en Bolivia, ahí nos vemos. Oye, carnita, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te quiero? Arriba los brazitos y arriba los manitos. Oye, Sofía, para todos los enamorados, para todos los corazones rotos. Ojo de fuego y boquita de caramelo, cuando caminas siento yo desfallecer. Ay, 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 amor, amor como tú no hay, quedaría por tu amor. Y tenerte junto a ti y cuando caminas todos suspiran por ti y siento celos cuando tú ríes con el alba hasta ya, amor. No resistas tu ansiedad, esa que te puede amar, serás mío, solo mío. Ay, 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 amor, amor como tú no hay, quedaría por tu amor. Y tenerte junto a ti, basta ya, amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mío, solo mío. Y así nos vamos para Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y todo el Perú. Y para ti, mi amor, nuevamente, tu pierna morenita. Ese vacío, el vacío del Tiling, a ver, y ese vacío del Tiling, y ese vacío del Tiling, y ese vacío del Tiling, y ese vacío del Tiling. Es vacío, ahora el Tiling, y ese vacío del Tiling, y ese vacío del Tiling, y ese vacío del Tiling. Vamos a cerveza, y todos me da un beso.